Hoy en 5 Preguntas A tenemos a Semantica, la empresa que formaron Natalia Sanpéliz y Jesús Vara. Nos gustaría conocer un poco el origen de vuestro proyecto, de vuestra empresa y cuándo surgió, cómo llegasteis a coincidir y dónde habéis llegado hasta hoy. ¿Quién me contesta Natalia? Jesús y yo nos conocimos en el MEBA, el Máster en Administración Electrónica de Empresas de la Universidad de Zaragoza y allí es donde empezamos a formarnos en marketing digital y donde nos empezó a apasionar un poco todo este mundillo. Tuvimos la oportunidad de hacer una campaña de publicidad digital con una empresa real de la mano de Ramón Añaños y allí nos presentamos a un concurso de Google a nivel internacional, el Google Online Marketing Challenge y quedamos campeones de España, finalistas de Europa y demás y a partir de ese momento empezamos a tomarnos un poco más en serio esto como una posibilidad de futuro. Y bueno, empezamos a colaborar como freelance y a gestionar campañas para central de reservas y alguna otra empresa y luego ya decidimos formalizar un poco el servicio formando la agencia que hoy es Semántica a principios de 2011. Tú Jesús, tu inicio desde el MEBA, pequeño recorrido en paralelo a Natalia, ¿nos puedes contar? Sí, yo ya llevaba desde la universidad con temas de internet y temas del mundo online. De hecho, habíamos montado con otros compañeros, una empresa un par de años antes y ya cuando llegaba al MEBA pues ya había cosas que sabía pero era tener una base completa y bueno, ahí fue un poco donde arrancamos la experiencia en mundos digitales, mundos de marketing. Yo tuve suerte que aterricé también por estos lares en cámara de comercio y estoy varios años aprendiendo y enseñando porque yo creo que hice un poco las dos cosas y también pues es un poco la base que también que tenemos detrás, digamos, de todo este periplo pues que hemos estado con muchas empresas de muchos sectores y esa información que al final hemos ido recabando y esa experiencia que hemos ido ganando. Oye, me interesa en la colaboración que venís desarrollando con la cámara de comercio vuestra acción de formación, ¿no? Hemos hecho a lo largo de estos años mucha formación con certificador de Google, de AdWords y tanto en presencia en la cámara como en el aire en otros proyectos. ¿Qué satisfacción o cómo podéis valorar el que hayáis propiciado que más de 200 personas hayan certificado con vosotros aquí en la cámara en Google AdWords? Bueno, es un tipo de formación que yo creo que las empresas que están tomándose en serio Internet como canal de captación le dan mucha importancia y lo valoran el entender realmente cómo funciona la publicidad en Google y cómo pueden aprovechar la oportunidad de conseguir tráfico cualificado, ¿no? que es lo que al final un negocio digital necesita para conseguir sus objetivos. Entonces en ese sentido yo creo que estamos cumpliendo de alguna manera un doble objetivo con esta formación que es que por un lado estos alumnos aprendan a manejar la herramienta, aprendan cómo funciona y por otro lado además puedan obtener el certificado oficial de Google Partners haciendo los exámenes pertinentes. Bueno, ahora nos centramos en la actividad diaria que realizáis en vuestra agencia. nos llama la atención pues la cantidad de posibilidades que ofrece lógicamente el anunciarse en Internet y en función de vuestros clientes nos gustaría pues algunas curiosidades, ¿no? que por ejemplo, ¿qué temas o qué producto más raro o más difícil habéis logrado vender con la publicidad? ¿Cuál es, por ejemplo, la búsqueda más extraña que os habéis enfrentado y que os ha llamado la atención? ¿Cuál es el CTR más bajo o más alto en según qué campañas? Entramos un poco en mate. Sí, a ver, yo creo que las cosas más raras que nos ha tocado vender pues evidentemente han sido ya sectores de contenido sexual que solo tuvimos un cliente de Madrid hace años y bueno, era un tanto peculiar el mundillo ese. Cosa también más rara pues yo me acuerdo de una campaña que salió bastante bien que fue para buscar franquiciados en Turquía, en Israel, desde España y era una campaña que al final funcionó bastante bien y bueno, era una cosa extraña. Eso también yo creo que nos costó bastante el proyecto en sí para montarlo y conseguir que fuera rentable pero fue una experiencia bonita. ¿Clicks más raros? Pues realmente al final siempre tienes un montón de búsquedas extrañas, sobre todo en la parte de buscador. Nosotros, ¿cómo era la búsqueda esta que teníamos? Tenemos varias peculiares, un cliente que arreglaba iPhones, pues había una búsqueda que era chino que arregla iPhones en la encarnación de Sevilla, por ejemplo. O tenemos otro cliente que es una clínica de endocrinos y había habido una búsqueda que había solicitado una cita. La búsqueda era endocrino, termorregulación, aceleración del metabolismo lento. Me la sé de memoria porque la tenemos en las diapositivas de los cursos como ejemplo de que realmente el long tail, estos términos tan largos funcionan y existen. Muy bien. Oye, ¿rentabilidad que la empresa que contrata o que hace campañas en SEM obtiene? ¿Podemos hablar de casos de conversión, precio de clics, de manera general, dos sectores? Hombre, cada sector es bastante diferente. Sobre todo, por ejemplo, ahora, si nos vamos al sector tipo servicios, es un mercado que está intentando buscar cliente nuevo y hay muchísima competencia en precios, ahí los clics, pues puede estar tranquilamente por encima de uno o dos euros tranquilamente. Y ahí está uno de los clics más locos que hemos visto, ha sido el sector justamente de seguros, que está por encima de 60 euros. ¿Vale? Entonces, tasas de conversión, pues también depende muchísimo del sector donde te muevas y de quién seas tú, si eres el referente, si eres un seguidor. Lo normal es que te muevas, por ejemplo, en el sector de retail, te sueles mover entre 0,7 y 1,5 por un ámbito general. Hay empresas que, evidentemente, tienen tasas mejores y hay otras que tienen tasas peores. Pero bueno, si estás peor, mal va la cosa. Natalia, hablamos de tecnología de display como servicio que ofrece a las empresas la posibilidad de llegar a sus clientes. ¿Cómo ves esta forma que se utiliza ahora? Y también la enlazamos con el remarketing abusivo que uno interpreta, que le hace en sus portales de referencia, en sus redes, etc. Bueno, a ver, a día de hoy la búsqueda sigue funcionando mejor que el display, ¿no? A nivel de conversión. Pero es verdad que el display, pues ofrece muchas posibilidades, tanto para captar usuarios nuevos como para intentar repescar a usuarios que ya han visitado previamente tu sitio web, como lo que comentas del remarketing o retargeting. Es una técnica que a veces resulta un poco invasiva, ¿no? Todos hemos sido víctimas de estos anuncios que parece que nos persiguen por internet. Pero la verdad es que es una modalidad publicitaria que funciona. Porque al final, cuando estás tomando una decisión de compra, valoras muchas alternativas y, bueno, pues lo que consigues con esta técnica es intentar recuperar un usuario que ha mostrado una intención en un momento determinado de comprar un producto o contratar un servicio en tu página web. Oye, y una pregunta así más local, ¿qué diferencias encontráis entre el cliente, empresa que os contrata, de nuestro entorno, de Aragón y del resto de España? Porque no olvidemos que vosotros es una agencia que prestáis servicio, lógicamente, a nivel nacional e internacional. ¿Veis alguna diferencia en el sector empresarial aragonés? Tristemente, sí. O sea, diría que casi todos nuestros clientes son de fuera de Aragón. Yo creo que más que nada porque el sector digital o el sector de e-commerce en Aragón, en lo que es internet, está muy poco desarrollado. Apenas hay empresas que tengan cierto tamaño y no están saliendo nuevas empresas. Sin embargo, vas a Madrid a cualquier feria y tienes 50, 100 nuevas empresas, que algunas se caen, no te digo que no, pero sí que es cierto que ves movimiento, ves un ecosistema, ves que todas las empresas tienen interés por llegar a un canal que para ellos supone un crecimiento. Ves interés en abrir nuevos mercados, no solo el mercado nacional, sino también mercado, pues eso, sobre todo Europa o incluso ya algunas zonas de Latinoamérica o Norteamérica. Entonces, a nivel de comparación, lo estás haciendo de manera, digamos, cuantitativa, o cualitativa, que Aragón es un 3% del PIB nacional. Entonces, es lógico que Madrid y Barcelona nos cuantiquen. Llevado a la proporcionalidad, ¿ves que hay esa diferencia? Yo te diría, si tenemos que poner, dices, es un 3%, yo te diría que Madrid o Barcelona a nivel de movimiento hoy día es un 500 a 1. O sea, muchísimo más. Hombre, es obvio que ahí hay muchísimo más volumen, ¿no? Madrid y Barcelona hay muchísimo más movimiento a todos los niveles, no solamente en Internet. Pero bueno, yo también quiero ser optimista porque también es verdad que llevamos mucho tiempo trabajando con algunos clientes de aquí, como centraldereservas.com o como Imaginarium. O incluso clientes que quizá no son tan conocidos, pero que tienen una gran trayectoria en Internet. O sea, aquí hay algunos e-commerce que llevan bastante tiempo y que creo que están haciendo bien las cosas. Y bueno, nosotros también trabajamos a gusto con ellos y ellos con nosotros están creciendo, incluso internacionalizando. Muy bien, pues yo creo que ya con esta última pregunta terminamos la entrevista. Os agradecemos vuestra colaboración, os recordamos que como socios del Club Cámara tenéis acceso a nuestros canales de comunicación y encantado de estar con vosotros. Igualmente. Muchas gracias.